Cantad al Señor, aleluya, cantad al Señor, aleluya. Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, aleluya, cantad al Señor, aleluya. Cantad al Señor, bendecid su nombre, proclamad día tras día su victoria. Cantad al Señor, aleluya, cantad al Señor, aleluya. Cantad al Señor, aleluya, cantad al Señor, aleluya. Cantad al Señor. Gracias por ver el video.